Nicaragua va a crecer a no menos del 4,5%. Nuevamente, crecimiento se va a dar en cuatro sectores y el principal sector que va a apuntalar el crecimiento este año es el sector de la construcción. De ese 4,5%, el 0.8% va a venir del sector de construcción, siendo en este sentido el primer sector con aproximadamente un 18% de crecimiento. Con estas cifras optimistas para el sector construcción, se dio por inaugurada la 16ª Feria FERCON 2015. Durante la feria y haciendo eco a la preocupación gremial de nuestros asociados y de la nación relacionada con la calidad, eficiencia y funcionalidad de las construcciones y edificaciones en el país, estamos promocionando la construcción sostenible y amigable con el medio ambiente. En la feria participan 75 empresas del sector construcción, un rubro que en la actualidad se enfrenta a grandes desafíos. Necesitamos promover el crecimiento vertical ya en Managua. Creo que este es un tema que tenemos que verlo también con responsabilidad. No podemos seguir creciendo nada más horizontalmente hacia afuera con lo que esto está significando de presión en toda la demanda de servicios. Tenemos que pensar en hacer organizaciones hacia arriba con buenas normas de diseño, con buenos procesos constructivos y buenos materiales. Me parece que es un tema muy importante que hay que revisar. La feria que se realiza en el Centro de Convenciones del Crown Plaza se desarrollará hasta este domingo 5 de julio. Gracias. 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 Gracias.